El ex prisionero que estuvo en el pabellón de la muerte en Texas, ahora fue acusado de secuestrar a una mujer en Colorado. Según la policía, el sospechoso de 61 años mantuvo a la mujer, que era desamparada, cautiva durante cuatro meses, violándola constantemente. Todo se descubrió cuando una jovencita, que también vivía en la casa, notificó a las autoridades y al llegar a la vivienda, la mujer desesperada le suplicó que la arrestaran. Al que arrestaron fue a este, al sujeto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.